La experiencia de María Ábrego Yo creo que los dos nos entusiasmamos por igual De cualquier manera yo imagino que el esfuerzo está garantizado, que nadie lo va a escatimar Y desde ese punto de vista hay una gran parte de la expedición que está ganada, que la cima se puede conseguir Yo creo que nosotros tenemos una confianza mutua en nosotros mismos, sabemos que lo vamos a lograr Que a mí no me va a preocupar en absoluto que consigamos la cima o no la consigamos Es importante señalar el proceso que ha habido aquí para que estos individuos puedan acometer la concagua con garantías El proceso ha sido un año corto, un año corto en montañas de Prepirineo y luego Pirineo, más alto Ha sido muy rápida la evolución de estas personas a habituarse a estas malas condiciones Y allá el objetivo único era hacer equipo humano Creo que eso está conseguido con creces Yo voy delante de Serapien, va atrás Josema Inmediatamente el siguiente ciego cerca de Josema Cerca de Josema y le sirve de referencia el guía del otro ciego Aquella fase se podría mejorar con más tiempo y más dedicación Hay que tener en cuenta que ninguno es profesional y ha tenido que dejar sus trabajos para hacer esos cortos entrenamientos Pero el resultado estuvo por encima de lo que se prevía en un principio El mensaje que queremos dar quedará ya en Pirineos, en esas montañas cercanas a nuestra ciudad Y eso es lo que no tenemos que olvidar Que aquello que hicimos en casa, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, aquello es lo importante Al principio parece que tienes que estar explicándole un montón de cosas Y sin embargo resulta que hay que decirle bastante menos de lo que te piensas Y yo estoy seguro que nos han de decir el porqué de la montaña Y han de dar una explicación diferente a la que hasta ahora se ha dado en muchas ocasiones La comunicación es siempre muy buena porque es gente maja y que está muy animada para hacer esta ascensión a la concagua Nosotros hemos seleccionado, hemos elegido un lugar que es este, se llama Vallecitos Porque hay unos refugios a una altura que interpretamos que era idónea para recuperar desgaste físico Aquí andamos con el agua congelada Y lavando la ropa que no sudamos porque no está sucia, lo que pasa que nos gusta lavar Me voy a alquilar por chica por horas Lavo, cocino, atiendo a los niños y si hace falta al marido también Y disfrutamos aquí en el río los días de descanso que nos aburrimos bajamos a lavar Carmelo, el próximo día traemos chicas para que nos laven la ropa, eh Me cago en ti Sí, pero mira que te voy a lavar ¿Te sobra una pinza, Carmelo? Sí, toma Qué bueno eres, irás al cielo No es lo mismo pásame la pinza que písame la panzana Yo sí prefiero que no me vean lavando ropa Porque entonces no me tendrían en casa lavando todos los días Sea de lo que sea, ¿verdad? Sí, sí Venga, más adelante Más Y fuerza ¡Fuerza! Cuando hablamos de aclimatación es una palabra muy usada en las grandes expediciones al Himalaya Pero normalmente no se conoce cuál es el problema Se confunde a veces aclimatación con entrenamiento Aunque pueden ir unidas las dos cosas, pero son muy distintas La aclimatación según para qué montaña quieras ir, ha de ser distinta Nosotros, el objetivo son 7.000 metros Y se puede considerar con 8 días o 10 de entrenamiento de este tipo De habitual al cuerpo, a la actitud, a la falta de oxígeno, es suficiente Oye, los de abajo podéis estar preparados ya, eh Se puede seguir Lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido subir Montañas De cierta altura Pero bajar a descansar a 2.800 metros Oye, Mari Vamos El cuerpo ahí a 2.800 metros Está bien Tiene un comportamiento normal Pero cuando subimos altura, conforme ascendemos metros Sobrepasamos 3.000, 3.500 metros Y hay una ruptura total con aquella conducta normal que tenía el organismo Hay unos dolores, hay unos malestares Todo se complica ¿Te quita algo, Javier? ¿El dolor o no? ¿No? Bueno ¿Tú dónde lo tienes? ¿A la nuca o en la frente? Atrás Ahora mejor, ¿no? Después de desplazar un poco Parado sí Parado no, duele casi Y además, como la bajada es muy pendiente No lo vamos a poder evitar, ¿eh? Que te dé la Sí, cuando lleguemos al llano seguro que te Irás mucho más cómodo Pero ahora ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer Para intentar Mejorar Para intentar Que la gente sufra el mínimo posible De este mal agudo de montaña Pues como el organismo es muy sabio Lo que tenemos que hacer es Darle tiempo al organismo Para que se prepare Para enfrentarse a esa falta de oxígeno Y la forma de prepararse a esa falta de oxígeno Lógicamente es Que la persona se sitúe De una forma gradual Cada vez en una altura mayor Es decir, a una presión menor de oxígeno Y nosotros le podemos ayudar Le podemos ayudar un poco a ese organismo Si le damos hierro Si le damos vitaminas Si le damos una buena alimentación Si le damos una buena hidratación Muy importante el agua en la altura Porque el ambiente es muy seco Y uno pierde más agua Buena comida, buena alimentación Hay que comer Que hay de primero Carmelo, que hay de primero Primero, segundo, tercero y postre ¿Y de segundo? Tortilla ¿Y de postre? Y el que se coma todo el postre Hoy no tiene pa' mañana Bien Aquí no hay relación pa' negociar Me parece que mañana de noche Nos vamos a comer las piedras Por eso te cambio la de hoy Te doy la de mañana a la noche Mañana nos vamos a comer las piedras Igual decidimos todos bajar a la cena a la abajo Porque hay que dormir aquí Del hambre ¡Óscar! Mientras hacéis la cena Yo me voy a quedar aquí en el saco metido ¿Eh? ¿Vale? Qué gusto se está de más aquí Buah Está súper bien Bueno, estamos aquí En pleno corazón Del cordón del Plata Que es la precordidora de los Andes Y ahora mismo nos encontramos En un campo de altura A 4.200 metros El objetivo que tenemos mañana es El Plata Que es la montaña El cerro Como dicen los argentinos Más importante que hay Está en la precordillera Estamos terminando también Esa fase de aclimatación Que tanto nos preocupaba Cuando estábamos entrenando En aquellas montañas de Pirineos Todo va bien Pero Lo único La incertidumbre queda siempre En la máxima altura Por eso estamos trabajando Cada día mucho Y la gente se está portando Pues como una expedición De las grandes de élite De las habituales Que se hacen cada año En el país Comparativamente Estas personas ciegas Con otras personas Que nos acompañan Y no son ciegas Es a la par El resultado físico Es lo mismo Bueno, la emoción ha sido Muy fuerte Yo creo que Todos llorando De alegría De emoción Ha sido increíble De verdad Después de bajar Del Cerro Plata Ya estamos Enfilándonos Hacia la Concagua Ahora lo vemos Por primera vez Toda su cara sur Y en pocas horas Estaremos en la zona Que se llama Quebrada de Orcones Y ya de ahí Tenemos a un tiro de piedra El campo base Bueno, yo Empecé a perder vista A los 18 años Fue progresivamente Durante un año Yo tengo retinitis pigmentaria Y poco a poco Fui perdiendo la vista Simplemente yo Pensaba que era un problema Como cualquier amiguete tenía Que con unas gafas Se solucionaba Y ya está Pero poco a poco Me fui dando cuenta Que no era así Es decir Que yo tenía un problema grave Y que no tenía Verdaderas soluciones Poco a poco Me quise ir dando cuenta De que tenía que adaptarme a él Pero no fue así Es decir Me fui metiendo en otros mundos Un poco para liberar Una fórmula de escape Es decir Pues un poquillo Dentro del alcohol Dentro de las drogas En mi casa Me apoyaron mi familia Mis padres Un montón A la hora de Yo decidirme A irme a Madrid A la 11 Me fui a Madrid Y seguí metido En el mismo rollo De esta manera Un día En Madrid Me encontré Con un personaje Que él Me empezó a decir Que el deporte está muy bien Que no sé qué Y yo me daba cuenta Que siendo ciego Como que tenía El campo un poco reducido Para deporte Y para muchas otras cosas Y por otra parte Me planteaba Que no sé Que podía estar bien Me metí dentro del atletismo Y me fui dando cuenta Que era un mundo Que aparte de gustarme Me evadía De estar todo el día Metido en bares De estar todo el día Borracho O de estar todo el día Haciendo cosas Que no Que no conllevan a nada El atletismo Te da un La liberación total Como cualquier otro deporte Es decir Llamamos al atletismo Porque es lo que yo Lo que he hecho siempre Lo que he hecho siempre Después de quedarme ciego Pero Que dentro de ese mundo Hay muchísimos más Hay cerámica Hay dibujo Hay montaña Estuve unos seis meses Rehabilitando Volviendo a ser yo Aprendiendo a manejar el bastón Aprendiendo a Andar solo por la calle A vivir solo A lavar la ropa Yo creo que Más adaptado va a estar Un ciego nacimiento Que alguien que se haya quedado de mayor Como me he quedado yo Y es un problema Que se sobrelleva Que si tú quieres Que sea un problema Va a serlo Pero si de alguna manera Te adaptas a él Nunca va a ser un problema Ni una carga Y si lo llevas riendo En vez de llorando Dos veces bueno Son historias que no puedes hacer Todos los días Entonces De repente un día me dicen Que si quiero ir a la Konkawa Me sonó un poco a chiste Pero después de todo lo que me ha pasado Y me di cuenta Que sí que podía hacerlo Que sí que podía hacerlo Me lo marqué un poco Pues yo creo que más que nada Como reto personal Conmigo mismo Es decir Darme cuenta Si de verdad Puedo hacer cosas tan difíciles Como esta Que hay gente que Que veo Que está en plenas facultades Que no es capaz de hacer O de lograr Porque nosotros Aparte de la altura Aparte del frío De De todo lo que se puede encontrar Un personaje En plenas facultades Aquí En la montaña En cualquier sitio Nosotros Vamos a tener Otro problema más grande Y también tenemos que superarlo Y ahí es de verdad Donde te das cuenta De alguna manera Donde puedes Hasta donde puedes llegar Hasta donde no puedes llegar Porque Nosotros somos ciegos También podemos ayudar A los demás Bastante además Yo creo Es decir Una convivencia diaria A todos los niveles Puedes ayudar Un montón Al que tienes A tu alrededor Y yo creo Que va a ser Una experiencia Super encantadora A niveles de gente De convivencias De De darte cuenta Estar en contacto Con la naturaleza De poder Pensar Cuando estás Solo Metido Entre tanta inmensidad De montañas De rocas Y sobre todo De tener que Dar algo más de ti Javier Aquí los anocheceres Que son bonitos Así de colores Pues Hoy está precioso Mira Ahí enfrente Están todas las nubes Completamente rojas Como de color Rojo o naranja Todos los montes Negros Se ven Y el fondo Del cielo Destaca la nieve Algo Y La nieve La tenemos allí En aquella parte De los glaciares Y detrás Detrás tenemos En la concagua Que está Completamente rojo Completamente rojo Toda esa roja Toda esa roca Toda la parte de arriba Bueno Casi toda la parte oeste Completamente roja Muy bonita Vamos a subir Más despacio Que ayer Porque Total A partir de ahora Vamos a llegar al campo Lo tenemos todo montado Y vamos a intentar Subir juntos Como cuando los entrenamientos Distanciaos un poco Unos entre otros Por equipos Y todo el rato Así hasta llegar A 5.400 metros Descenderen Al centro Y para adentro Que lleguemos arriba todos Yo estoy En este proyecto En esta expedición A la concagua Porque es un reto Y porque es deportivo Me han repetido Me han repetido Hasta la saciedad Que cómo se nos ocurre Hacer esta historia Que estamos locos Que estamos pirados ¿Sabes dónde llevo la radio? A buscar a menos Quitas el papel Vaya Cualquier objetivo deportivo Unas décimas de segundo Te pueden tirar al traste Pues todo un entrenamiento De meses De años Y de todo lo que tú quieras Y yo creo que es un problema Como casi todos Técnico Lo que pasa es que bueno Que hay circunstancias Que me imagino Que no podemos Tener en cuenta El mal de altura Pues Es algo que parece ser Que alguien Lo lleva mejor que otros Y no tiene entrenamiento Como tal El tiempo es algo Que tampoco podemos contar con él Hay algunas cosas Que aún preveyéndolas No puede solucionarlas Pero Que de alguna forma Con Con entrenamiento Y con Y con estrategia Y con táctica Se pueden vencer Y yo basándome en eso En el esfuerzo Que vamos a poner En la preparación física Que creo que es bastante buena Y bueno En una psicología Que creo que Más o menos Podamos tener Todos los que estamos En la expedición Yo creo que Dan mucha probabilidad De que De que al final Lo consigamos Aquí te pones Ya bastante bien ¿Qué estamos pasando? Un nevero de penicentes A ver Ya viene Ya viene De alguna manera Me gustaba Todo lo que tuviera que ver Con la medicina Y me hice fisioterapeuta Eran 5 años Yo terminé La carrera En el 80 Y llevo 6 años Dando clase En la misma escuela Que estudié Como profesor Me divierto mucho Trabajando Y yo creo que Bueno Que Todo este tipo De actividades Tanto mi profesión Que me gusta mucho De punto de vista De la enseñanza Y de punto de vista De la asistencia Me gusta mucho Tratar a pacientes El judo es De alguna forma El deporte que más he hecho Y que creo que mejor hago Pero bueno Me gusta mucho la vela Me gusta mucho el esquialpino Si tuviera que decidir Dejar mi profesión O dejar todo lo que tiene que ver Con el deporte Me pondrían en una En un gran dilema Que no sabría como solucionar No se puede decir Que ninguna de estas cosas Me haya ayudado A intentar superar El problema que Que parece que tiene que ser El no ver Yo no lo veo Ni lo he visto nunca Como un problema Serio Creo que me ha adaptado Muy bien a la situación Y bueno Pues tanto el deporte En mi caso Mi profesión Mi mujer O mi familia en general Pues son cosas Yo creo que muy normales Y muy normalizadas Y muy habituales Para mí Yo tengo una enfermedad Hereditaria Y somos dos semanas Ciegos Con la misma enfermedad Es una enfermedad progresiva Entonces a partir de De muy pequeño De cinco o seis años Empecé a A no poder leer Por ejemplo Y Dejé de ir a colegios De chavales normales Me afiliaron a la once En mi casa En mi casa se sabía Que todos los varones Que hubiera Que hubieran la familia Van a tener la misma enfermedad Era algo muy habitual Era algo que Que la familia ya vivía con ello Yo realmente Cuando me di cuenta De Si acaso La gravedad que podía tener Era ya estando en el colegio Me acuerdo que Me enteré allí De una forma casual Era algo para mí Pues bueno Si acaso Más una noticia Que Que no una tragedia Entonces tampoco Tuve que tener Un periodo de adaptación Ni muchísimo menos O sea yo desde entonces Estudié con Métodos para ciegos Sabía braille Y Y bueno Y hasta ahora Eso quería preguntar Hace rato yo Sí Quería saber Cómo está la maja Vamos ¿Cómo está la gente? ¿Josema? ¿Josema? ¿Cómo está la huestes? ¿Será? ¿Cómo estás? Estoy bien Venga Serafín Que tienes que hacer el desayuno Venga Para ir para el campo 2 ya El problema de la ceguera Para mí En estos momentos Afortunadamente No es No es tal problema Y bueno Todo ello es Gracias a que Bueno Han concluido Muchas circunstancias En mi vida Para que yo haya sido capaz De superarlo Una de ellas La fundamental creo yo Es la de que En mi familia Somos seis hermanos Y de los tres O sea de los seis Perdón Tres somos ciegos Y yo soy el pequeño De toda la familia Con lo cual Bueno pues He tenido un aprendizaje En ese aspecto Muy 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 interesante He estado durante diez años Estudiando en colegios Especiales de la once Estudié pues Los estudios ordinarios Y allí fue donde Comencé a cultivarme También en los estudios musicales Y bueno Pues un poco a través De la música Fue como yo me fui desarrollando Y como fui encontrando Un sentido A mi existencia Yo egoístamente Estoy utilizando Valga la expresión Pues esta experiencia Para enriquecerme Artísticamente Y poderlo Trasladar A través de la música Pues espero que A corto plazo Bueno, bueno, bueno José Ma Qué día más rico tenemos hoy Comencé a hacer deporte Además bastante tarde Bueno, he hecho atletismo He hecho Récord en mil quinientos metros Y en ochocientos metros Nosotros hemos trabajado Durante todo este año Hemos hecho ahora la preparación Para subir a la Concagua Bueno, trabajamos en la elaboración De un proyecto Que se le presentó a la once En principio Y bueno Pues ellos lo rechazaron De lleno Cosa que por otra parte Yo creo que es entendible Pues porque en principio Pues puede parecer Una historia temeraria Al final se elaboró Otro proyecto Mucho más detallado Y conseguimos contagiar A la once De nuestro optimismo Bien es cierto Bien es cierto Que los únicos Que realmente hemos creído En la idea Hemos sido los que Hemos estado involucrados En ella Con esta idea Lo que nosotros pretendemos Es contribuir A una mayor Integración social De los ciegos Y de los minusválidos En general Y sobre todo Dar a conocer Que somos capaces De hacer más cosas De las que la gente Se cree Y de las que nosotros mismos Nos creemos Yo creo que Como decía antes Esta experiencia Para mí tiene Una mayor relevancia Social y humana Que deportiva Si cabe Esta experiencia Para mí hasta el momento Está siendo muy enriquecedora A nivel humano A nivel personal Estoy viviendo Intensamente Cada segundo De estos días Porque Estoy convencido Además Que en alguna medida Están cambiando Un poco mi vida Nos encontramos En el campo Número 2 Bueno pues Esperando a que llegue El día de mañana Ya que el tiempo No sea propicio Y que Dios Reparta suerte A ver que es lo que Somos capaces De hacer mañana Que María es muy duro Y nos hace levantarnos Muy pronto Nos hace dormir debajo Del hielo Para aclimatarnos Espero que nos salga bien Lo que ocurre Que como hemos dicho siempre Que los últimos metros Son catastróficos aquí Pues ya el último día Que nos queda Vamos a por las últimas E intentar llegar arriba Como sea Para no repetir el día Vamos Hace un frío increíble Yo he dormido muy mal Esta noche He estado toda la noche Currando Porque he estado soñando Que íbamos andando Espero que en ocho horas Habrá gritos Y saltos Casi insegura Bueno yo me imagino Que dos suben Marín 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 Más 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 Hoy me he dado cuenta de que cuanto más alto subo, más pequeño me siento. Pero a la vez, cuanto más pequeño me siento, me doy cuenta de que soy más alto, capaz de subir más alto también. Que me ha parecido mucho más fuerte de lo que yo esperaba. Me pasa mal, pero me merece la pena. ¿Estás llorando? Sí. ¿Por qué? Porque me parece muy emocionante llegar aquí con todo el esfuerzo que ha costado. Y estoy medio llorando ahora. Lo que más me ha impresionado es que cuando hemos llegado, Mari, he empezado a llorar cuando has dado aquí 20 veces, ¿no? Es que esto que ha pasado hoy es que no puedo hablar. Música Cubierto de enredadera, tengo mi rancho en la loma, donde arrullan las palomas, a llegar la primavera. Música Ahí de día y de noche, al despertar la alborada, suena cantar la calandria, con acento detonada, al despertar la alborada. Música En mi ranchito cuyano vivo con mi dueña hermosa, como son las de San Luis, las de San Juan y Mendoza. Música 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 Música